Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio, con inteligencia y no malgaste tu dinero. Bueno mi gente, la real jaladera para este 23 de octubre, vamos a ver como anda esto de los números que jalan otros números y rápidamente podemos ver que ese 71 que salió en la New York tarde está jalando al 84 con 15 salidas, 98, 15 salidas, 23, 14 salidas. Y paso a explicarles rápidamente para aquellos que nos visitan el canal por primera vez y no se confundan con esto, miren. Este 71 que salió en la New York tarde, como les dije, está jalando o jalando estos tres números. Sin importar donde haya salido el 71, ayer por ejemplo salió en la New York tarde, pero pudo haber salido en la real. Sin importar en qué lotería haya salido, al día siguiente de salir el 71, el 84 ha salido 15 veces en primera, 15 veces. 98, 15 veces y el 23, 14 veces. Y pueden ver que todos los números al día siguiente de salir el 71, todos los números han salido. Porque esto aquí está en blanco, si hubiese un número aquí, entonces hubiese sido el número que nunca ha salido al día siguiente de salir el número que esté aquí. Por ejemplo, por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, miren aquí el saco de números que no ha salido al día siguiente de salir el 35. ¿Verdad? Eso es para mostrarles esta parte aquí de los que nunca han salido. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí. Si buscamos en esta tabla el 71, en esta tabla, recuerden que tenemos dos tablas para hacer análisis. Miren, esta tabla, si buscamos en esta tabla el 71, miren aquí, ha salido dos veces, o sea, desde el día 8 para acá. O sea, salió primero en la gana más y estaba dando justamente esos mismos números, 8, 4, 98, 23, mirenlo aquí. Ninguno de esos salieron cuando salió la primera vez. O sea, dio estos números, jaló estos números y ninguno salieron ese día. Luego sale en la New York noche, vuelve y da estos números, la jaladera, y ninguno salieron. Entonces, vuelve y sale ahora el 71 y está dando los mismos números. Entonces, ojo con estos números, con estos números que han salido varias veces y ninguno de los números que jalaron han salido. Recuerden que ese 98, si lo buscamos, por ejemplo, no en esa tabla, sino en esta tabla, vamos a buscarlo el 98 en esta tabla. Me parece que ha salido ya varias veces. Eso es para que vean el historial del 98. Miren, algún número lo dio el día 8. Incluso dos números lo estaban dando el día 8. No salió. El día 9, otro número lo dio. El día 10, dos números más lo dieron. No salió tampoco. El día 11 salió en segunda. Lo pueden ver ahí. Ningún número lo dio, pero salió en segunda. Miren aquí el color. ¿Lo ven? El día 12, ningún número lo dio de la jaladera, pero salió en segunda. El día 13, ni salió, ni ningún número lo dio. Y así pueden ver, por ejemplo, vuelve aquí y sale el 15, el día 15. Dos números más lo dieron. Se esconde ahí por cuatro días y viene y sale el día 20 en tercera. Y el día 21 lo dio algún número de la jaladera y no salió. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Ese historial, no solamente de los números que está dando la jaladera para el día de hoy, sino también números que ha dado días anteriores. Por ejemplo, miren ese 04, por ejemplo. Ese 04 no está, usted va a ver que no está para hoy. O sea, ningún número lo está dando hoy. Sin embargo, si usted se va al historial, fíjense que viene desde el día 8. Lo están dando algunos números. Cuando no lo da un número, sale. Mire, ahí salió en tercera el día 11. El día 12 lo da un número de la jaladera y no salió. Perdón, salió en tercera. Lo da el día 13 un número de la jaladera y no salió. El día 16 lo dieron dos números y no salió. Así que, ojo para hoy con ese 04 porque, por el historial que les estoy mostrando. Al igual, ojo también para hoy con ese 39. Con ese 39 que sí lo está dando un número para hoy. Lo está jalando el 82. Y pueden ver que si lo buscamos aquí en su historial, el 39. Miren aquí el historial. El día 8 ni salió ni ningún número lo dio. Al igual que el 9 y el 10. El 11 lo dio algún número y no salió. Ningún número lo dio el día 12 y salió en primera. El día 13 ningún número lo dio ni salió. Y pueden ver que el día 14 lo dio algún número y salió en tercera. Y pueden ver, siguiendo el historial, ayer salió en segunda. Entonces, ojo para hoy también con ese 39. Que lo está jalando el 82. Así que, arrancamos entonces. Ya después de esta aplicación. Espero que hayan entendido cuál es el objetivo de esas tablas. Y recuerden que estos numeritos que se repiten aquí. Ah, pero yo no he felicitado señores. A los que cantaron bingo el día de ayer. Con ese reguero del número que salió de la jaladera. Muchas personas cantaron bingo, gracias a Dios. Gracias a Dios antes que todo. Siempre recuerden. Gracias a Dios antes que todo. Porque él es el que mueve las piezas. Bien. Entonces, vamos a ver lo que está jalando el 35. Que como ustedes saben, salió dos veces el día de ayer. Miren ahí. Está jalando nuevamente al 71 y al 42. Ese 42 no salió ayer en primera. Así que, ojo con ese 42. Que vuelve y sale el día de hoy. Y también al 80 está jalando el 35. Miren lo que nunca han salido. Al día siguiente de salir el 35. Cinco números. Y ese 50, otro número más abajo. También está en el renglón de nunca. Lo que nunca han salido más abajo lo va a ver. Así que, ya ustedes saben. Vamos a ver lo que está jalando el 82. Está jalando el 58, 39 y el 18. Que han salido 11, 10 y 9 veces. Ojo mi gente con ese 07. Que nunca ha salido cuando sale el 82. Y si buscamos el historial de ese 07. Miren el historial de ese 07. El día 8 salió en lo que nunca han salido. Cuando ustedes vean una N así. Es porque el día 8, por ejemplo. Salió en un número que nunca había salido. Lo estaba dando un número que nunca había salido. El día 14 también. Fíjense que el día 19 sale. Ningún número lo da. Sale en segunda. El día 20 lo dio un número y no salió. El día 21 salió en segunda. Lo dio, salió en el renglón de lo que nunca han salido. Y salió en segunda. Así que ojo también para el día de hoy con ese 07. Bajamos. Y ya que les hablé del 04. Miren ahí el 40. Que lo está jalando el 48. Con 11 salidas. 17. 10 salidas. Y ese 63 señores no se puede quedar el día de hoy. Que vuelve a repetir el 63. Vuelve a repetir. O sea, dos números lo están jalando el día de hoy. Miren ahí el historial del 63. Mirenlo ahí. Ya con lo que le he explicado. Ya entiendo que ustedes ya pueden leer bien esta tabla. Miren ahí. El historial del 63. Aquí arriba tenemos los días. ¿Verdad? Aquí los números. Y aquí el historial. El historial de cómo. Recuerden que cuando el número está así en blanco. Es porque la jaladera lo dio. Y no salió en ninguna posición. Cuando hay un color aquí y no hay número. Es porque la jaladera no lo dio. No lo dio. Pero salió en alguna de esas posiciones. Y según el color pueden ver que ahí por ejemplo fue en segunda. Mirenlo ahí. El día 11. Y así sucesivamente. Entonces. Seguimos. Miren el 13 nunca ha salido. Al día siguiente de salir el 48. Y como les decía. Miren ese 63 que lo está jalando el 48. Y lo está jalando el 93. También. Para el día de hoy. Miren ahí las salidas. Los que más han salido. Al día siguiente de salir el 93 en 3 años. Y el 62 nunca ha salido. El 80. Miren ahí. Lo que está jalando el 80. Como pueden ver ahí. El 15. Con 13 salidas. Ojo también. Con ese 15 señores. Para el día de hoy. Muy muy bueno el 15. Vamos a ver su historial. El litoral del 15. Porque. Ahí está el litoral del 15. Todavía no sale en primera. Desde el día 8. No ha salido en primera. Aquí el día 9. Lo dio algún número de la jaladera. Y no salió. El día 10. Ningún número lo dio. Y no salió. Tampoco. El día 11. Ningún número lo dio. Pero salió en tercera. Y pueden ver ahí. El historial del día 15. Como. Según lo que le he explicado. Entonces mi gente. El día. El 35. Como les dije. Salió dos veces. Ahí entonces. Es lo mismo. Que lo que está más arriba. Entonces. No me da tiempo ya. Para mostrarle. Completamente la tabla. Y ustedes puedan verla. Verla bien. La tabla. Ni mostrarle esa. Ni mostrarle tampoco esa. Lo que voy a hacer es que. Para mañana. Voy a hacer un video. Un video. Solamente. Mostrándole estas tablas. O comenzaremos. Mostrando la tabla. Rápidamente. Para el video de mañana. Eso va a ser para el video de mañana. Así que. Ya ustedes saben. Recuerden. Compartir el video. Muy importante. Señores. Mi gente. Muy importante. Compartir los videos. Compártanlo por las redes sociales. Especialmente. Whatsapp. En los grupos. En los grupos. Vamos a compartirlo. En los grupos que ustedes. Tienen. Compártanlo ahí. Para que. Este canal. Siga creciendo. Y los likes. Muy importante. También. Hágalo ahora mismo. Regálenos un like. Un clic. A la manito arriba. Y. Y ya ahí está. Está ahí ya. Cooperando con el canal. Bendiciones. Mucha suerte.